muy buenas estamos aquí con hacerla andar otra vez en esta ocasión subcampeón de españa en la categoría ninja muy buenas muy buenas davis que tal y encantado primera pregunta cómo fue esta carrera ninja bueno pues esta carrera ninja fue por la tarde después de hacer individual donde cogieron la última parte de los obstáculos de la carrera para mí era un poquito lento para ser un ninja creo que tiene ser más más rápido más sal creo que lo amoldaron a la carrera para poder sacarlo y poder hacerlo a mí bueno yo creo que algunas te lo he dicho ya por aquí pero no me gustan los ninjas vale no me gustan me gustan porque hay mucho descontrol mucho no me gusta a nivel personal de cómo me siento bien mientras los hago vale prefiero hacer un combo súper largo que algo así porque me parece como muy lesivo después caer te puedes hacer daño y tal bueno y quizás pues no sé no me gusta tanto pero bueno pues ya que hay pues aprovecha si los haces y nada terminé de comer y me fui a toda leche porque a las 6 ya es un poco tarde la verdad y la gente ya había se había tirado había como dos rondas y muchos ya habían hecho las dos y yo llegué y me cambié me dejó yo sus zapatillas que me quedaban dos tallas grandes porque no tenía zapatillas para hacer pero bueno salí el primer intento me salió súper bien y marqué el mejor tiempo de todos los corredores y luego hice otro intento seguido pero porque quería probar alguna cosa diferente para para después y nada tiene otro que lo hice algo y lo hice peor pero bueno ahí probé algo alguna cosa diferente y ya está y luego se clasificaban creo que veinticuatro corredores y bueno entonces veinticuatro era creo o doce no sé no me acuerdo creo que veinticuatro y entonces pues se hacía el primero contra el último y luego hacían eso y luego iban a hacer la verdad bueno tocó contra joaquín creo la primera me salió bien pude pasar luego hice contra puerma también y luego ya nos eran iban fueron alargando el combo o sea tú salías desde un punto y según pasaba rondas como que iban alargándolo para plantearle algo nuevo y hacerlo un poquito así más más diferente para repetirlo y bueno y fuimos haciendo hasta que llegó la final donde éramos tres y ahí ha salido desde más atrás y lo hicimos los tres que de segundo y contento porque era su campeón de ninjas que bueno cabía esperar porque creo que es un poco lotería lo de los ninjas que hay muchos corredores con mucha calidad y te salga bien un agarre o fallas o no pues depende de eso así que es verdad que se están demostrando en otros ninjas que suele haber que suelen repetir casi siempre los mismos porque lo suelen hacer entonces pues bueno de primeras pues quizás se puede decir que sean los mejores y lo hice de segundo y muy contento bien como viviste en la competición como la competición tenía así tres rondas o cuatro hiciste y la que más te costó de todas las rondas la que tú más no tiene por qué ser la final a lo mejor te pongo un día la de puerma fue más agónica pero después esa ya la verdad es que es que como había muchas pajareras y llevos y tal es que eso no es rápido de hacer o sea no es entonces yo creo que muy parecido todas sí que la que más disfruté fue la primera la que hice el tiempo esté rápido no sé por qué luego ya me empecé a notar cansado cansado un poco pues el cuerpo se acuerda de lo que ha hecho por la mañana y tal y más cansado y ya era más un poco venga otra ronda sobrevive sobrevive pero yo creo que no sé la que peor no se debería decirte la mejor la primera pero seguro como a sensaciones y ya lo que más me gustó y luego tres cosas buenas y malas te voy a hacer una pregunta así un poco improvisada por por chin chorrear es una cosa que me sienta bastante mal de este formato los llaman ninjas y yo lo considero duelos más que ninja estás de acuerdo sí o sí 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 son duelos más que niñas yo creo que es un duelo por lo que te decía creo que un ninja es algo más rápido más no de una cosa a otro y tal y un duelo es algo más pues eso un poco más lo que se ve ya no como más técnico a nivel de que es más lento más bueno más tipo yo creo que el tipo de carreras que hay en españa que son más lentas al igual que tú ves en europa y es todo mucho más rápido no mucho más veloz agarra de donde quieras a lo que quieras pero pasa con la campana y corre y eso yo creo que es más tipo un ninja y más de saltos de ese tipo de cosas no mezclado y esto fue más duelo si al final en españa solamente hay para mí un ninja una carrera que organiza ninja que es la e-challenge todo lo demás es duelos respetable pero hay que llamarlo duelos y mi crítica constructiva o como de la gana los duelos a gente que sois buenos obstaculistas creo que os puede venir bien pero no son ninjas sí claro estoy de acuerdo por ahí está tres cosas buenas tres cosas malas bueno pues voy a empezar otra vez por las malas las malas creo que tenía que haber no sé cómo está estructurado la verdad pero tendría que estar más claro el inicio y el final porque es que al principio nos pusieron una línea para empezar y tenías que saltar de ahí atrás a una hélice que había pero es que luego alargaron el combo y esa línea quedó ahí y esa línea iba después de los llevos entonces luego yo no tenía claro si había que pasar por delante o no o no lo sé entonces yo al final llegaba hasta el último llevo lo colocaba y me bajaba y bueno eso que fue como un poco en sentido lo vi un poco improvisado falta de jueces yo creo que no sé si había jueces o no es que no sé yo creo que no yo creo que no vale yo creo que tendría que haber nacional en cada tramo un par de jueces uno además uno por un juez por atleta y que te vas siguiendo todo el rato va la autodio a la par tú 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 repite repites tú 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 porque 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 luego si hay un fallo un tal y en el momento no lo sé no tengo que agarrar mal un top hole por ejemplo no agarrarlo de la cuerda o esto lo otro quizás algunos por su manera de correr lo agarran bien de primeras otros quizás pues por las prisas no y bueno para que no pasen ese tipo de cosas ni haya problemas un juez que en el momento si te da por bueno pues es terminado ya está y si no te ha dado por bueno pues ni luego ni sabes ni quejas ni este y otro no que en el momento te lo hago yo creo que eso haría que todo sería más limpio y más sencillo y más fácil eso así por lo negativo y lo positivo bueno creo que se creó un gran ambiente vale que el corredor lo hicieron muchos corredores de nivel y bueno y que sí que me gustó la parte de que le iban lo iban alargando entonces pues iba cambiando un poco él pues quizás éste empieza súper rápido porque esto lo hace súper bien pero luego al meter un tramo más pues bueno también tiene que demostrarlo en el siguiente y tal y eso creo que me gustó y el ambiente que había y estaba la verdad que lleno de gente por la tarde y nada y que está muy bueno pues me quedo con eso muchas gracias por este ratito y nos vemos pronto un abrazo hasta luego